Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, la agricultura es una actividad económica de la cual dependemos todos. Tal como lo dijera el granjero y defensor del campo Wendell Berry, comer es un acto agrícola. En ese sentido, el sector agropecuario es sinónimo de vida y debe seguir siendo más que un sector productivo y económico, debe seguir siendo el corazón de México. En el PRI queremos un campo que impulse el bienestar de la población rural y con ello el bienestar de los mexicanos. Por eso, en nuestra plataforma nos comprometimos a trabajar para generar una legislación moderna, dinámica, que permita alcanzar la seguridad alimentaria. Así, elevar la productividad del campo mediante el fomento a los programas de tecnificación y capacitación para el agro mexicano. Es menester ampliar el financiamiento y en general los apoyos a este sector. El presidente Enrique Peña Nieto, desde el inicio de su gestión, señaló hoy hay que consumir lo mexicano no tan solo porque lo sea, sino porque son productos de calidad que compiten en los mercados y son la mejor opción para elegir. Comprometido así con fortalecer al campo y a la producción mexicana, durante esta administración se ha generado el mayor ingreso de divisas a nuestro país en el sector agroalimentario. De hecho, tan solo en 2016, nuestras exportaciones en la materia fueron de 29 mil millones de dólares, ubicándose por encima del petróleo, las remesas y el turismo. El año pasado, nuestras exportaciones, igual del mismo sector, fueron 14% más de las registradas en el 2015. Por otro lado, esta administración ha logrado que por primera vez en los últimos 20 años, México obtuviera un superávit en su balanza comercial agroalimentaria. Nuestro país percibe más recursos hoy por los alimentos que vende al mundo que por los gastos que hace para importar de otros países. Productores y gobierno han consolidado a México como el primer lugar, primero, segundo y tercer lugar de exportación en diversos productos como el aguacate, la cerveza y otros más que hoy son proveedores importantes de los mercados internacionales. Es de destacar el caso de la carne de bovino, donde se exportaron el año pasado alrededor de 2 mil millones de dólares y se ubica en el segundo lugar de las exportaciones agroalimentarias después de la cerveza. Sumados a este esfuerzo para fortalecer, robustecer el sector agropecuario mexicano, esta Cámara aprobó un presupuesto de egresos para este año que busca conservar la inversión en el programa especial concurrente. De hecho, se rescató este programa, así como otorgar incentivos a productores con base en la productividad, incrementar lo previsto en el desarrollo de infraestructura y equipamiento del sector agrícola. Nos corresponde ahora seguir robusteciendo el campo para impulsar más la producción alimentaria. Nuestra Constitución, en el artículo 27, establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural. A su vez, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, objeto hoy de estas reformas, tiene como propósito promover el desarrollo, incluyendo la planeación y sobre todo garantizando la comercialización de los productos mexicanos. Actualmente, el sector primario de la economía enfrenta retos comerciales sumamente importantes, como ya se ejemplificó aquí con el sector lechero. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen para promover el fortalecimiento de la producción nacional y garantizar su protección, estableciendo que, mediante la reforma a los artículos 110, 111, 154 y 178 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, el Ejecutivo Federal deberá adquirir preferentemente a productores agropecuarios mexicanos los insumos necesarios para cubrir la demanda que requieren los programas que implementen. Desde luego, cuidando los principios y ordenamientos de la libre competencia y además del comercio internacional. Así como en el campo lo más importante es conocer el momento para sembrar, en la política lo más importante es tener la sensibilidad de legislar en beneficio del interés superior de la Nación, tal como hoy lo estamos haciendo en esta Cámara. Es cuanto, señor presidente.